El tema de la familia LeBarón fue una propuesta de la Junta de Coordinación Política a la mesa directiva de esta comisión permanente. La mesa directiva no logró el acuerdo para formular la invitación. Vamos a empezar a trabajar en una alternativa. Está apenas por iniciarse y esa será que hable en el pleno de la Cámara de Diputados. Tendríamos que llevarlo a otro espacio después del primero de febrero. En este momento estamos frente a un gobierno que no escucha, que no quiere rendir cuentas. Aquí se negaron a que el director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y el secretario de Salud Federal vinieran a dialogar con nosotros. Un presidente que no se reúne con los diputados federales a más de un año de su mandato. Entonces estamos viendo el tema de salud y se acumularon y esa va a ser la presentación nuestra en unos momentos más por el senador Madero. Estancias infantiles, migrantes, la afectación de las poblaciones para el Tren Maya, el mal uso de la Guardia Nacional para el tema. Entonces lamentamos mucho que no haya ese diálogo republicano, que hay cortinas de humo y lo que queremos es que México hable, que México escuche. Ya lo dijimos, ya se aprobó el tratado de comercio en el Senado, en México, ya lo hicieron la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. Ahora que el presidente nuestro nos escuche y por eso nuestra invitación, que le pongan fecha y vamos con el secretario de Salud, el presidente de la República y que vea el desabasto de medicinas y el daño que se está ocasionando. Es la agenda legislativa, fundamentalmente la preparación del periodo y que incluye aspectos muy importantes. Ejemplo, la reelección legislativa en el Congreso de la Unión que no tiene legislación secundaria y de no tenerla, quien va a emitir desde el banquillo las reglas complementarias va a ser el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Federal Electoral. Segundo, la reglamentación secundaria del artículo 19 de la prisión preventiva oficiosa. Tercero, lo que la Corte instruye para que corrijamos la ley federal de remuneraciones. Cuarto, la preparación para el relevo de cuatro de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, cuyo mandato vence el día 3 de noviembre y otras que se irán acumulando. El tema mencionado es muy sensible, no hay iniciativas en este momento, lo que conocemos es que se hará alguna presentación en algún momento en el Senado de la República como Cámara de Origen. Ya los especialistas y los académicos han denunciado que de los borradores no oficiales habría una gran regresión autoritaria. De hecho, es un gobierno esquizofrénico que no dialoga ni siquiera internamente, que tiene personalidad múltiple y entonces estarán muy atentos a las iniciativas en su momento. Lo que hemos conocido es muy preocupante.